Dainzoo Jarabes Mezcladores Sales Azúcares Espumas Dainzoo Hola, bienvenidos a The Liquid Lab. Mi nombre es Junior Merino, The Liquid Shop. Hoy es un placer para mí presentarles mi línea de productos gourmet que se llama Dainzoo. Dainzoo es una línea de jarabes dedicada para los mixólogos, bartenders y para el consumo en casa, que es una línea de productos 100% naturales y muy deliciosos. Tenemos diferentes clases de mezclas, por ejemplo, este que es el de sábila y talimón. Tenemos el de agave néctar, el de jamaica, el de rosas, el de flor de saúco y jengibre. Tenemos diferentes clases de mezcladores, fáciles de usar en casa y fáciles de usar en los hoteles o resorts. Para el uso de los mixers se puede usar con cualquier bebida espirituosa, partes iguales de bebida espirituosa al mezclador. Tenemos la línea de sales gourmet, estas líneas de sales, usamos sales que vienen de diferentes partes del mundo y las combinamos con diferentes ingredientes para crear ese balance perfecto de los sabores y de la armonía entre el coctel y las sales y obviamente también para la cocina. Así que ahora los invitamos a que nos acompañen a ver algunas de las posibilidades y cocteles que vamos a preparar. Bueno, ahora les vamos a preparar un coctel que es excelente con nuestro mezclador de dainsu, que es de maracuyá y piña. Vamos a empezar con ponerle dos onzas, siendo lo de 30 mililitros en el vaso mezclador. Es un proceso muy sencillo, pero la bebida es muy rica y muy compleja. Vamos a poner dos onzas de nuestro ron añejado. En este caso estamos usando el Chairman's Reserve, que es un ron añejado entre 5 y 8 años. Entonces nos va a dar un sabor muy delicioso, muy complejo. También le vamos a poner un poco de menta, así que vamos a preparar un mojito de una manera muy fácil de usar. Esto es para la gente en casa y también para cualquier lugar que esté interesado en usar productos de buena calidad y que sean fáciles de usar y de implementar. Ahora le vamos a poner el hielo. Vamos a poner suficiente hielo para que nos dé la consistencia de frío y también obviamente nos dé el volumen que vamos buscando. Entonces lo vamos a agitar. El tiempo de agitamiento es muy importante, es lo que nos da la consistencia y el sabor. Lo vamos a servir en nuestro vaso de mojito. Ahí tenemos nuestro mojito listo. Ahora lo vamos a poner en nuestra guarnición. Solamente un poquito de menta. Eso nos da los aromas. Ahí tenemos nuestro mojito de maracuja y piña hecho con thymes. ¡Suscríbete al canal!